¡Qué rico! ¿Cómo se llama esta carne? ¡Bebé! Esa es el... Angus Angus Sí, la primera De la primera, de la primera Yo en Lima la había probado Pero no pensé que mi bebé me iba a engreir En Lima es carísima Así que este... Así, así Un chico me dijo, señora, usted muestra el desayuno pero no el almuerzo Este es el almuerzo Probando su... A ver si es verdad tanta belleza ¡Uy! Venga, la pasada puse uno así La señora, una señora me dijo que estaba El... La vaca viva Nada, es que a mí me gusta así termino... ¿Cómo se llama? Termino medio, ¿no? Sí, eso es un poco más que... Eso es un poco rojo ¿Pero está bien o no? Sí A ver, ¿quieres? ¿Cómo es el sabor a ti? ¿Quieres? Sí, ¿me? ¿A ver? ¡Mmm! 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 ¿Quién es? ¡Oh, no! Gracias.